Hola, bebé. ¿Qué estás haciendo? ¿Te acabaste de bañar? ¡Guau! ¿Y por qué estás triste? ¿Quieres un vestido? ¡Oh! Tengo una idea. Tú tienes una varita mágica. Sí. ¡Yay! ¡Oh! ¿Qué pasó con esas manos? ¡Oh! Tú tienes una varita mágica. ¡Yay! ¡Ay! Toma tu varita mágica. Vamos a hacer magic. ¿Estás lista? Sí. Ok. Vamos a hacer magic. 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Me gusta tu vestido! ¡Cuidado! 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 ¡Guau! ¿Te gusta? ¡Guau! ¡Qué bonito vestido! Pero... ¡Te hace falta una jacket! Ok. ¡Haga magic! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Guau, bebé! ¿Te gusta? A ver, vueltecita. Despacito, despacito, despacito. ¡Oh! Pero ahora te hace falta un bolso. Te hace falta un bolso. ¡Guau! ¡Haga magic! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, bebé! ¡Bacachiu! ¡Mírate! ¡Oh, oh! ¿Qué crees? ¡No traes zapatos! ¡Oh, oh, oh! ¡Espera! ¡Guau! Ahora necesitamos una legging para ponerte abajo del vestido porque está muy frío. ¿Verdad? Ok. ¡Haga magic! ¡Magic! ¡Magic! ¡Bum! ¡Guau! ¡Te puedo ver! ¡Guau! ¡Da una vueltecita! ¡Guau! ¿Te gusta? ¡Guau, bebé! Ahora necesitamos unos zapatos. ¡Haz magic! ¡Magic! ¡Magic! ¡Oye! ¡Esos zapatos no! ¡Muéstralo! ¡Muéstramelo zapato! ¡Oh, oh! ¡Cuidate guys! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eso no! ¡Haz magic otra vez! ¡Fallo la magia! ¡Haz magia otra vez! ¡Magic! 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 ¡Oye! ¡Esos no son zapatos! ¡Esos son unos tenis! ¡Tenis! ¡Son unos tenis! ¡Esos no van con ese vestido! ¡Oye! ¡Esos tenis no van con ese vestido! ¡Haz magico otra vez! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonitas botas! ¡Uuuh! ¡Es así, ¿verdad? Porque hace frío y vamos a ir a la nieve. Ok, niños. Nosotros nos despedimos. Gracias por ver nuestros videos. Dile bye a los niños, bebé. Bye. Bye. Nosotros nos vamos a ir a una fiesta. ¿Verdad, hija? ¿Verdad? ¡Uh-huh! ¡Yay! Bye. Dile bye a los niños. Bye. Suscríbanse a nuestro canal, guys. Suscríbanse a nuestro canal, guys. Bye, bye. Bye, bye, bichos. Jejeje. ¡Ja! 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 ¡Ja!